La plataforma Coursera estrenará dentro de muy poco un nuevo curso en línea auspiciado por IS Business School que dicho sea de paso se posiciona por tercer año consecutivo como la mejor escuela del mundo según el último ranking de Financial Times. Este curso virtual de varias semanas tiene entre sus principales protagonistas al reconocido profesor Julián Villanueva, director del departamento de marketing de la prestigiosa escuela de negocios de la Universidad de Navarra. Hoy vamos a hablar en exclusiva con él. Hablemos un poco de esta oportunidad de estudio, en qué consiste el curso, cuál es su extensión y sobre todo quiénes están invitados a participar. Pues muchas gracias Juanjo por esta entrevista. Bien y bueno pues yo introducir un poco el curso, introducir el curso como me pides, yo creo que es relativamente sencillo porque este es un curso de introducción al marketing estratégico. Es un curso no para gente que sabe ya muchísimo, aunque a lo mejor a algunos les pueda interesar afianzar conceptos, sino que está dirigido fundamentalmente a aquellas personas que quieren saber más de marketing y que les faltan conceptos, que les faltan un poco de marcos conceptuales. Entonces aquí lo que vamos a hablar es de qué es el marketing y de cómo se hace web marketing. Con muchísimos casos prácticos y bueno pues básicamente tratando de hacerlo lo más ameno posible. Yo aquí lo hemos dividido en cuatro semanas, es la duración del curso, cada semana tiene aproximadamente pues hora y cuarto, hora y media de vídeos cortados en pequeños módulos y bueno pues entre ellos tenemos algunos cuises para asimilar conceptos y tenemos un ejercicio final y algunas lecturas y bueno pues me parece que es un curso de duración media dentro de lo que es Cousera y que espero que la gente lo disfrute. ¿Y a quién está dirigido? Pues ya bueno pues como he introducido un poco para gente que quiera saber más de marketing y dentro de esto pues yo he pensado en mis futuros alumnos, alumnos del máster o alumnos directivos, pero entendiendo que esto pues es un público muy amplio, o sea que cualquier directivo creo que puede estar interesado, aunque también quizá público más joven, que quiera saber que esto del marketing por si quiere luego en el futuro estudiar o estudiar un poquito más o profundizar en algunos de los conceptos. Sí, esta no es la primera vez que IS Business School ofrece un curso en línea. Anteriormente se ha profundizado en materia de contabilidad financiera, alta dirección, gestión de personas y equipo. ¿Qué temáticas se abordarán en el curso de marketing estratégico? Las temáticas del curso son variadas, pero están divididas sobre las cuatro semanas. En la primera semana hablaremos de lo que es la estrategia de marketing y el proceso de planificación estratégica. Aquí yo creo que compartiré un poco los conceptos de lo que es marketing para la gente que quizá no está tan orientada al marketing. En la segunda semana vamos a ver las dos primeras de las cuatro P's que son producto y marca y precio. Producto y marca suelen ir juntas. La tercera semana las otras dos P's que son plaza y promoción. Y finalmente en la cuarta semana hablaremos de un tema que es normalmente poco trabajado en los libros de texto de marketing, pero que para mí es crítico, que es el de cómo sostener el valor en el tiempo. Cómo sostener el valor creado a través del marketing, pero a lo largo del tiempo. Porque hay muchas compañías que pueden ser brillantes creando valor para el cliente, pero que después en el largo plazo se olvidan o de alguna manera no sucumben a la competencia y por tanto este es un concepto pues tremendamente relevante. Este tipo de oportunidades académicas representan un gran beneficio en la formación de miles de estudiantes de toda la región de España y América Latina. En un mundo de globalización y consumo, ¿qué competencias debe perseguir el profesional de negocios de nuestros tiempos? Las competencias del directivo hoy yo creo que son las mismas que ha necesitado cualquier directivo, ¿no? Con la salvedad de que hoy en día pues los mercados van mucho más rápidos, ¿no? Y por ejemplo si hablamos de transformación digital, el mundo digital está cambiando casi cualquier sector y eso hace que muchos directivos hoy se vuelvan obsoletos y no puedan competir en un mundo digitalizado, ¿no? En ese sentido creo que aunque las competencias sean las de siempre, sí que es verdad que los retos y especialmente si hablamos del director de marketing, los retos hoy son mayores que en el pasado. Primero el director de marketing tiene que estar pues muy al día, ¿no? Muy al día de todas las tendencias, de todas las herramientas, de cómo el consumidor está cambiando porque realmente los cambios del consumidor son profundísimos tanto en Europa como en América Latina, ¿no? Luego yo creo que además pues tiene que cultivar como siempre las virtudes humanas, el ser capaz de realmente ser respetado, de tomar buenas decisiones y de saber movilizar a la organización. Todo esto que se busca en un buen directivo, especialmente un entorno de cambio, pues se consigue a través de las virtudes de siempre, ¿no? Y yo creo que dentro de estas virtudes y de estas capacidades, ¿no? Pues necesitamos directivos que sean capaces de tomar buenas decisiones, ¿no? Y esto requiere de un cierto pensamiento crítico, ¿no? Requiere de ser capaz de analizar los problemas con profundidad, de ser capaz de tomar las mejores decisiones y luego pues de ser capaz de movilizar a la organización, ¿no? Y esto no es nuevo, como he dicho antes, pero sí que es verdad que hoy el director de marketing pues está en una presión como nunca la estaba antes porque el mundo del marketing pues viene cambiando a unas marchas realmente agigantadas. Y ya que hablamos de consumo, la tendencia está marcada fuertemente por la migración hacia compras en línea desde un ordenador, un dispositivo móvil, una aplicación o una red social. La educación en línea no es ajena a esta realidad y cada vez son más los profesionales, especialmente del sector empresarial, que apuestan por este nuevo paradigma de la educación. ¿Cuál cree que sea el factor determinante en la decisión de compra? Sin duda alguna el mundo del comercio se ha transformado, ¿no? Y el auge del e-commerce es realmente impresionante en casi cualquier país al que vayamos, ¿no? O al que estudiemos, ¿no? Pero otros sectores como la banca, como los medios de comunicación, están también en transformación. Yo creo que cualquier sector está hoy en transformación. Y el sector de educación pues no es una excepción. El sector de educación también está en plena transformación. Y en ese sentido, pues los cursos online yo creo que son un producto, una manera de enseñar, pues que efectivamente tiene muchísimas ventajas. ¿Y por qué la gente los elige? Yo creo que hay muchísimas razones. Una de ellas es el factor precio, sin duda alguna, ¿no? Muchos son gratuitos por realmente un precio muy bajo. Pero creo que hay otros factores, ¿no? Y un factor muy importante es realmente que son cursos que uno puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? Y este realmente pues es un factor también tremendamente importante, ¿no? Adecuar nuestra agenda a estos cursos, ¿no? O mejor, a estos cursos a nuestra agenda, ¿no? Y luego yo creo que también hay un factor de descubrimiento, ¿no? De descubrir materias o cursos, ¿no? Que quizá no sabíamos ni siquiera que existían o que estaban al alcance nuestro, ¿no? Que pensamos que teníamos que ir a una escuela, bueno, muy lejana y para encontrar determinados cursos, ¿no? Y realmente pues esto creo que democratiza muchísimo la educación y la hace accesible a muchísimos profesionales, a muchísimos individuos que realmente quieren saber más y que quieren ir poco a poco pues perfeccionando su talento directivo. Por último, la oferta educativa en Internet tiende a ser más atractiva y competitiva desde un punto de vista económico. Por ejemplo, un MBA de París en Corsera es más rentable que realizar una maestría presencial en una de las escuelas de negocios más rankeadas de América Latina. A primera vista, pareciese que estudiar desde casa es más accesible y más cómodo. ¿Cómo ve el futuro de las universidades en el mundo digital? Bueno, has usado aquí varios conceptos que yo creo que podríamos profundizar muchísimo, ¿no? Accesibilidad, inteligencia, rentabilidad, comodidad, bueno, y en el estudiar, cuando uno elige ciertos cursos online o cursos presenciales, son más accesibles, son más inteligentes, son más cómodos, en definitiva son más rentables, pues no lo sé, yo creo que depende mucho de qué entendamos por estudiar y de qué objetivos persigamos. Yo creo que los cursos online hoy por hoy son fantásticos y sí que son probablemente mucho más rentables para lo que es la mera transmisión de conocimientos, especialmente conocimientos introductorios, ¿no? Aunque poco a poco también conocimientos cada vez más avanzados. Ahora, yo creo que la educación presencial tiene también muchísimo futuro. A mí me parece, como decía antes, ¿no? La importancia de tener directivos, pues con YouTube y con pensamiento crítico, que sean capaces de tomar buenas decisiones. Yo creo que esto, sin duda, los cursos online, pues ayudan porque adquieres conocimiento, te hace reflexionar, todo eso, pues te enriquece como persona y como directivo, ¿no? Pero yo creo que la formación presencial tiene algunos aspectos, tiene algunas virtudes que no tiene todavía hoy, todavía hoy la formación online que quizá vaya teniendo en el futuro, ¿no? En ese sentido, yo me parece que los programas máster de las escuelas, que son presenciales, grandes, aunque es verdad que muchos de ellos, pues tienen precios altos, ¿no? Pero me parece que siguen siendo muy rentables, ¿no? Y siguen siendo muy rentables porque los buenos programas son programas que realmente transforman a la persona, ¿no? Y transforman a la persona porque, como decía, son programas en los que pones, bueno, pones equipos, ¿no? De directivos o de profesionales juntos a pensar, a trabajar de manera conjunta, ¿no? A entenderse, a discutir entre ellos, ¿no? Y bueno, pues esto realmente tiene un poder de aprendizaje, un poder de enseñanza realmente profundísimo que hoy por hoy creo que no se puede dar en los cursos online. En ese sentido, me parece que las universidades tienen que cambiar y tienen que irse adaptando poco a poco a las nuevas metodologías, enfatizando, por supuesto, todo lo que hoy en online es más eficiente y más rentable hacerlo y enfatizando y reinventando todo lo que es la docencia presencial, ¿no? Nosotros en el IESE, pues, estamos desde hace años, ¿no? Enamorados del método del caso y nos parece que el método del caso es más actual que nunca. El método del caso bien hecho es un método en el que realmente, pues, uno establece un diálogo socrático con el alumno o el alumno con otro alumno y que eso, pues, es como ir al gimnasio, ¿no? Es la gimnasia mental. Uno cuando realmente ve cientos de empresas y discute en muchísimas situaciones de negocio, ¿no? Y aprende a analizar, ¿no? Y aprende a escuchar a otro, ¿no? Y aprende a rebatir y a tratar de persuadir, ¿no? Bueno, pues, va poco a poco transformando su manera de pensar, su manera de tomar decisiones. Entonces, me parece que esto es realmente, pues, una de las cosas que perseguimos realmente en la educación, ¿no? Profesor Villanueva, ha sido un enorme placer tenerlo como invitado. Gracias por la oportunidad y, por supuesto, hacemos extensiva la invitación para que todos los interesados se animen a participar del curso académico de Marketing Estratégico. Y bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, aprovecho la ocasión para invitarlos a seguirme en las principales redes sociales y suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto. Bye, bye. ¡Gracias!